Recuerda que para ver más información o comprar este artículo, el link te lo dejamos en la descripción de este video. Capacidad de la memoria RAM 4 GB. Capacidad de la memoria 64 GB. Capacidad de la memoria flash instalada 64. Modificador desconocido. Capacidad de la memoria RAM instalada 4 GB. Sistema operativo Android 9 Pie. Fabricante del procesador Otros. Interfaz del hardware Bluetooth 5. Descripción de la tarjeta gráfica integrada. Componentes incluidos. Cargador. Número de productos. Un compilador Lenovo. Tamaño de la pantalla 10.3 pulgadas. Tipo de pantalla LED. Resolución de pantalla 1920 x 1200 píxeles. Pilas. Baterías incluidas. Sí. Pilas. Baterías necesarias. Sí. Composición de la pila de la batería. Polímero de litio. Adaptador Lenovo. Tecnología GSM. GSM. Elector Lenovo. Marimba Lenovo. Grabador Lenovo. Transcriptor Lenovo. Peso del producto 460 gramos. Para ver más información o comprar este artículo, el link te lo dejamos en la descripción de este video. Gracias por visitarnos y te invitamos a que pases por nuestra web, comprarmejorestop.com, para que veas las últimas novedades en distintas... Gracias por ver el video.